De regreso con Notice 6, 360 al mediodía. Bueno, sentarse en la silla de un estilista desconocido puede crear incertidumbres sin tener ninguna referencia. A muchas personas se les hace difícil confiar a ciegas en un profesional. Hoy en nuestro segmento de belleza real, Margarita Torres, directora de educación de Bravo Distributors, nos dará consejos de los detalles que nosotros podemos observar antes de escoger a un experto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias por tenerme aquí con ustedes. Muchas personas recurren también a las redes sociales para ver y dejarse llevar por las imágenes que ven en esas páginas. Eso es correcto, pues hoy en día todos buscamos en Google. Todo es por Google, Facebook, Instagram. Pero muchas veces es intimidante llegar a un sitio nuevo, no conoces el estilista, no conoces al profesional, y pues estás a la Mercedes si esa persona sabe o no lo que está haciendo. Lo mejor que se puede hacer siempre es una consulta. Especialmente cuando nos vamos a ir a buscar servicios que son costosos, de alto rendimiento, por ejemplo, de muchas horas laborales y saber exactamente qué es lo que quieres es muy importante. Claro, si no tienes una referencia directa, porque siempre le podemos preguntar a algún familiar, a algún conocido, a alguna amiga. Exacto, que por lo regular así es que funciona, pero cuando no conocemos, estamos en un lugar nuevo o nos mudamos o simplemente queremos otras opciones. Lo mejor es conseguir una consulta con ese profesional. Y usualmente que la persona te dedique tiempo, te hable también de los productos que utiliza, de las tendencias. Correcto, y la ventaja es que una consulta es gratis. Lo mejor que puedes hacer es ir con una idea de lo que quieres, pero deja que ese profesional haga un análisis. ¿Qué tipo de cabello, qué tipo de cara tienes, qué es lo que mejor te conviene? Hasta el estilo de vida es muy importante. Si vas al gimnasio mucho, entonces también queremos saberlo para saber qué servicios te podemos ofrecer que no te vayan a perjudicar o a incrementar el mantenimiento en la casa, porque muchas veces creemos, pues me hago estos colores que están ahora de moda, que si los platinos, los rubios, estamos en verano, pero ¿qué tipo de mantenimiento necesitamos? Por eso esa consulta es tan importante. ¿Y qué ver o qué buscar en ese profesional? Eso es bastante difícil, no todos consultan las necesidades del cliente, casi siempre es lo que le gusta, ¿verdad? O el estilo que está promoviendo el salón o los productos que está promoviendo o el color. Correcto. Así que hay que en eso uno tiene que ser bastante decidido a que escucha, ¿cuál es mi necesidad? Y como los medios sociales nos está alimentando tanto constantemente lo que queremos o lo que creemos que queremos, entonces vamos a un estilista con algo específico. Quiero esto y vienen ya, o venimos con una imagen. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces tenemos que saber si sí o si no se le puede hacer ese tipo de trabajo a esa persona, porque también hay un historial de lo que la persona se ha hecho ella misma. Por eso es muy importante ser lo más, es como cuando un doctor no siempre le dice al doctor todo lo que hace porque uno ni se acuerda, pero sí es muy importante entonces dejar saberle a ese estilista. La comunicación. Yo sí. Muchísimas gracias. Aquí para ustedes. Y bienvenida nuevamente, te esperamos próximamente en el segmento de Belleza Real. Gracias.